¿Qué tal a todas y a todos? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Aquí estamos en el último vlog del año. El último vlog del año que empieza con muchísima fuerza porque, bueno, primero estamos en una estación que si fuéramos ingleses la llamaríamos como Big Ground Station, ¿vale? Estación de Campo Grande, que estamos en Valladolid precisamente, buscando y contándoos cuál es el estadio más frío de toda la liga, ¿vale? Solo os digo una cosa, me acaba de parar la policía, la policía, la policía canina, me acaba de parar la policía canina. Hay gente que no quiere ni mirar a la cámara porque está flipando diciendo, vaya puto ridículo que me acabas de hacer pasar, ¿a que sí? Me ha parado la policía. Pero bueno, antes una cosa importante, porque además ya sabéis que para crecer en el canal necesitamos este tipo de cositas y de amigos, así que, BenQ, muchas gracias. Vamos a hacer una cosa, yo normalmente los vlogs siempre los suelo ver en una televisión normal, ¿vale? Pero hoy vamos a hacer un intento. Porque la gente de BenQ nos acaba de enviar este proyector TH575 para poder ver vlogs, para poder jugar, puedes enchufar la consola y sobre todo para poder ver los partidos sin ningún tipo de problemas en un proyector. Lo puedes llevar a cualquier sitio, es súper pequeño, es súper top, 1080 HD, puedes reproducir cualquier tipo de formatos y es la caña. También es muy sencillo de instalar. ¡Wow! Súper pequeño, súper manejable, puedes enfocar, hacer zoom para mejorar la imagen. Dos entradas HDMI, posee altavoz interno, puedes enchufar si quieres también para sonido tu propio altavoz. El ordenador, la consola, puedes enchufarlo todo porque además tiene un modo gaming. Y lo mejor es que abajo en el primer comentario tenéis el enlace para ofertas, como esta es la caña. Muy grande los amigos de BenQ como siempre, así que ya sabéis, tenéis ahí el enlace y toda la información. Bueno, estamos en Valladolid, es el último partido del año para mí, para un servidor, el último partido del año también para toda la gente del Real Valladolid, del Real Madrid, porque efectivamente hoy Hazard juega en Valladolid. Digo Hazard porque es una de las posibles novedades a esta hora de la mañana. Pero sin embargo, vamos a aprovechar el día de hoy este vlog para contar lo del policía, o sea, ha sido seguramente el momento más pergunzante, vamos a decirlo así, más honrojante para mí del año. Y aprovechar también obviamente para contaros cuál es el estadio más frío de toda la liga. A Irene la conoceréis de... ¿Por qué te vas? De Qatar. Bueno, pues me acaba de dejar, pero vamos, completamente en shock. ¿Qué escojones? Bueno, pues me ha dejado. A lo que iba. Valladolid es una ciudad que es la capital de Castilla y León, al norte de Madrid. Una ciudad histórica, una ciudad que parece más pequeña de lo que es porque es muy grande. Y diréis los que vivís en grandes estudios, pues tampoco es tan grande. Es muy grande. Valladolid es muy grande. Ojo. ¿Cuánta gente crees que vive aquí? 300, dice. Bueno, pues según el censo de Google, 298.000. Que yo creo que hay más. Hay más gente viviendo aquí, ¿eh? Yo calculo unos 320.000. Pero bueno, yo no voy a ser quien contradiga a Google. Pero Valladolid es muy grande. Bueno, lo de la policía, ¿vale? Una cosa que solo me ha pasado hoy. Llego a Campo Grande, ¿vale? Que es la estación de tren de Valladolid. Lo típico. Llegas, hay un montón de gente. Estamos en unas fechas muy, muy, muy señaladas en las que todo el mundo viaja. Y de repente vemos un perro de la guardia canina. Policía, obviamente, el que le lleva. Yo con la coña le digo a Irene, le digo, oye, me acaba de doler un perro culo. Ja, 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 ja. ¿A que sí? Con tan mala suerte que el perro me sigue oliendo el culo, me sigue oliendo el culo. Claro, y empiezo a ponerme nervioso. Y luego uno se pone nervioso, ¿qué hace el policía? Dice, ¿tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú tomas algún tipo de sustancias que llevas en la mochila? Pues llevo la consola con la cual voy a conectarme para hacer la conexión del partido, para la tele para la que trabajo. Pijama, de tille de dientes. Digo, coño, ¿qué quieres que lleve? ¿Una mochila de mierda? Y la cámara de fotos o la cámara de vídeo. Y el tío se queda así, pero ¿seguro que nunca has tomado ningún tipo de sustancias? Digo, que no, que no, que no. Y el tío dice, venga, vamos fuera. Fue así. Y de repente, vamos fuera. Y dice, a ver, la mochila al suelo. Y todo el mundo viéndome, claro, yo no sabía dónde coño meterme. Y al final el tío, no sé qué hace el perro, que empieza a subirse aquí a los muros. Y el perro quería comer. Pues no sé el qué, porque yo no tenía nada. Y bueno, y el tema es que luego me vienen unos suscriptores a poner una foto. Dice, que el perro, y ahora el perro, claro, me ha visto toda la puta esta tía. Que el policía nacional está haciendo su trabajo. Porque yo obviamente no lo ocupo pegado. Es una vergüenza. ¿Cómo me viste? Nerviosito. Nerviosito. Nerviosito, ¿eh? Nerviosito. Vale, pues nada. Venimos aquí a contextualizar el vídeo. Estamos en la Plaza Mayor de Valladolid, justo en el centro, en el centro, en el centro. Está súper guapa la plaza, la verdad. La recordaba muy grande, pero sí que estoy con el tema de las navidades, pero está súper, súper decorada. Más incluso. Pero aquí es donde quiero contextualizar un poco cuál es el estadio más frío de la liga en el que yo he estado. Bueno, pues ya estamos aquí. Ya estamos en el Estadio José Zorrilla. Esto, no sé por qué hace mucho tiempo decía, el nuevo Zorrilla. Porque había sufrido una remodelación para el Mundial de España en 1982, España 82, y como que se le quedó su apellido, el nuevo Zorrilla. Pero es el Estadio José Zorrilla. Y la verdad que desde fuera sigue siendo lo mismo porque mantiene un poco esa esencia. Hace unos años hay una cosa que creo que tienes que saber. La diferencia de temperatura entre el centro y aquí. Yo no sé qué pasa aquí. Es como si estuviéramos de repente en un agujero, ¿vale? Gélido completamente. Esto no es el polo norte, pero, hostia, se nota mucho. Fijaos la fachada, sigue siendo noventera. Es que incluso esta iluminación tan naranja es muy, 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 muy grande. Esto me mola. Me mola porque estamos acostumbrados a que todos los estados sean iguales. Miren con la poli hoy, ya veréis, ya veréis. Bueno, eso. Que una iluminación un poco retro y eso mola. Eso mola porque existen todos con luces LED, vale, que sí, muy moderno, muy chulo, muy nuevo todo. Pero es esencia latina todavía, vaya bien. Para nosotros significa mucho, sobre todo este año que hemos vuelto a primera y aquí estamos, tío. A ver si hoy podemos ganar a los Madrid. Es difícil, pero bueno, confiamos. Vemos en el Cucela, sí. Siempre puede dar la sorpresa. Subir con los amigos al estadio todos los días que fue al Valladolid y estar un rato antes todos juntos y eso es lo mejor. Me vengo aquí a Cucela y aquí me encuentro a Papa, a Samu Galicia. Samu, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien. Estoy flipando con esta fanzón que tenéis aquí. A ver, se está poniendo de moda porque, a ver, el problema que tenemos en Valladolid es que el estadio está un poco fuera de la ciudad, entonces no tenemos nada ambiente alrededor y el club está incentivando también un poco poner, pues bueno, bares, escenarios, como estáis viendo, para que la gente venga un poquito antes, se anime, entre ya caliente al partido, ya con ánimos. Caldos de verdad, o sea, caldos de verdad, caldos de pollo ahí, y eso me gusta mucho. Es que aquí hace mucho frío. Esto te quiero preguntar, ¿es el estadio más frío de toda España? Yo creo que no, yo creo que no es una leyenda, yo creo que es un mito, se le llama el estadio de la pulmonía, porque se cuenta que aquí en el Mundial, si no me equivoco, el rey Juan Carlos I, o en una final de Copa del Rey, o algo, voy a meter la pata seguro, pero como que el rey Juan Carlos I, pues que vino aquí, se cogió como una pulmonía y desde ese momento se llama el estadio de la pulmonía, pero para mí no hace tanto frío. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Pero qué opinan la gente en comentarios? Bueno, aquí en comentarios lo decís. Y os voy a contar una cosa ahora sobre eso, sobre la pulmonía y sobre las temperaturas de Pucel. Tendrás que ver el vídeo porque no te lo voy a contar. Ah, vale, vale. Hasta luego, chavales, cracks. Chao, chao. ¿Veis cómo este estadio por fuera tiene todavía el foso ochentero, que tenía muchos estadios en los 80 y 90? Aquí te vienen los autobuses, los coches también oficiales, entran por ahí por debajo, para luego ya subir al resto de las instalaciones del estadio. Ya estamos dentro del José Zorrilla, que es un estadio que por dentro sí que está muy remodelado, muy chulo, muy bonito. La verdad que da gusto estar aquí. Aquí ha jugado hoy el Valladolid y el Real Madrid, después de todo lo que ha pasado con el tema de las rojas, expulsiones, penaltis y demás. Aquí, en este estadio, es donde más frío yo he pasado en la historia de mi carrera periodística. Vale, porque he estado en estadios de Rusia, de Ucrania, para toda esa parte, que sí que es cierto que son súper fríos, súper fríos, pero yo he estado aquí a una sensación térmica de menos 10 grados centígrados, en este punto. Yo estaba sentado en esta silla, cuando era becario de la cadena SER, en un partido de segunda división entre el Valladolid y el Sporting de Gijón. Y no os podéis ni imaginar cómo tenía la yema de los dedos. No me sentía las piernas, los pies no existían directamente. Si me arrancan una de las manos, os digo de verdad que no hubiera sentido absolutamente nada, porque solo era frío lo que yo estaba sintiendo aquí en este mismo césped. Y seguramente por eso a este estadio lo llaman el estadio de la pulmonía, porque aquí todo el mundo que viene, cuando arrecia ese viento, ese clima seco, solo castellano, es cuando la gente se pone. También os digo que hay una cosa muy chula, que por ejemplo, para la gente que está en las cabinas, los compañeros periodistas, o para los aficionados de esta grada, tienen calefacción, que eso mola mucho. Y es algo que yo creo que solo ha tenido durante muchísimos años, dudo si ahora mismo sigue siendo el único, pero que solo ha tenido durante muchos años el José Zorrilla. Así que solo por eso un like, inscríbete, activa notificaciones, y muchísimas gracias por este año top, como siempre. Y lo que os dije al principio del vídeo, haced caso a todo lo que hay aquí abajo en ese enlace de los amigos de BenQ para ese proyecto espectacular, que es perfecto el regalo para las navidades, para los reyes. Chao.